Reforma laboral, obligo sindical. Ya está claro que la reforma laboral que se tramita en el Congreso está hecha a la medida de estas agrupaciones. Columna de José Miguel Santa María para Semana. Para nadie es un secreto que parte del triunfo de las elecciones de 2022 por parte de Gustavo Petro se debió al apoyo irrestricto de los sindicatos a su campaña. De hecho todavía no se sabe a dónde fueron a parar los 500 millones que entregó PECOE para esta campaña o los 600 millones que llegaron a las arcas de la misma desde la URSS. Pero lo que es una realidad es los compromisos que tiene Petro con los sindicatos. Es por eso que desde el principio de su mandato nombró a una encarnizada comunista y amiga del chavismo como ministra del trabajo. Ya está claro que la reforma laboral que se tramita en el Congreso está hecha a la medida de estas agrupaciones. A través de los tiempos las reformas laborales han tenido un sentido común. La generación de empleo sin quitar beneficios adquiridos a los trabajadores. En un país que le ha costado como a ningún otro romper los dos dígitos de desempleo y más aún disminuir la informalidad que siempre ha estado por encima del 50 por ciento. Según el equipo técnico del banco la república esta reforma laboral debe acabar con alrededor de 500 mil empleos firmales que no es poca monta para la situación del país. Qué horror que congresistas estén apoyando este es abrupto a cambio de unos pocos contratos opuestos. El daño que se les hace a la economía y al país entero con estas normas es incalculable. Pero lo anterior no lo es todo. Hay más temas bastante complejos en esta reforma como el cambiar la hora desde la cual se deben contabilizar las horas nocturnas o el manejo de costos de los dominicales etcétera. Todo esto traerá muchos costos adicionales en sectores como el de alimentos y bebidas por entretenimiento. Es inentendible que cuando las ciudades del mundo luchan por estar abiertas 24 horas en Colombia queramos cerrarlas a las 6 de la tarde. Siempre me he preguntado por qué Bogotá no opera como Nueva York en el tema de distribución de mercancías a grandes superficies o restaurantes. En el entendido que estas labores se realizan en horas de la noche para no impactar el tráfico de la ciudad durante el día. Con estos sobrecostos menos opciones tendremos para implantar. No quiero acabar esta columna sin comentar la gravedad que se está haciendo desde el gobierno con el apoyo a lo que se llama la economía popular conocida como la informalidad. Un problema que tenemos todos los países latinoamericanos pero especialmente Colombia, que tiene el nivel más alto. La informalidad no genera impuestos. No crea puestos de trabajo formales. No ayuda a buscar mejores condiciones como la pensión o la ahorra en cesantía. Es simplemente el rebusque diario. Nada más ver cómo se ataca la minería legal para dejar los territorios al acecho y grupos ilegales y minería legal que es 10 veces más contaminante y dañina para lo que ellos dicen que se cuidan con esmero la vida. Al final lo que vemos es que estamos manejados por personas que coinciden en el mundo y el futuro totalmente diferente a como es el deber ser. Al paso que vamos al final del mandato nos va a tocar reconstruir la patria desde los escombros.